Más Enterprises llega a Astoria New York con el Halloween Party Este sábado 1 de noviembre desde las 10 de la noche en Palladium, Bally Lounge 36 14 31 Street, Astoria New York J-J-J-J Alvarez de Dishon Presentando en exclusiva al dueño del sistema, J-J Alvarez Motivate, que viento juega con su pelo mientras me la 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 Me asoqué y cuando la miré, le ofrecí un trago y al oído le dié Y junto a él, Rubio Anchori DJ Conejo Y DJ Jorge Peña Jorge Peña ¡Jorge Peña! Premios en efectivo para el mejor disfraz ¡Hombre y mujer! I.D. I.D. 21 en la delante Valen Park in Cover 35 regular 45 V.I.P. Info ¿Laation Halloween Party En Astoria, New York Con el sello de Más Open Enterprises Halloween Party en New York